Una noche de nostalgia Que se encontraba perdida en mi triste corazón Tus ojitos cual luceros que alumbran la oscuridad Tu sonrisa de marafil, tu fragancia cual rosal Además del gran vacío que siento cuando no estás Son solo algunos detalles que me ponen a pensar Que si se ama muchas veces, si se ama Solo tienes que encontrar tu prenda amada La que con solo mirar te hace reír y suspirar Sin alas te hará volar como si nada Pues si se ama muchas veces, si se ama Solo tienes que encontrar tu prenda amada La que con solo mirar te hace reír y suspirar Sin alas te hará volar como si nada Sin alas te hará volar como si nada Sobre un lienzo de pasiones, pétalos de amor pinté Y un torrente de ilusiones con mi pincel enmarqué Frenesí de mil colores y un suspiro pincelé Y tu corazón y el mío juntos como lo soñé Las melodías romanceras de un querubín y un saucer Y el tono de una guitarra se unieron en un vaivén Luna llena y sol radiante de noche y amanecer Danzaron en un derroche de ternura y de placer Pues si se ama muchas veces, si se ama Solo tienes que encontrar tu prenda amada La que con solo mirar te hace reír y suspirar Sin alas te hará volar como si nada 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 Sin alas te hará volar como si nada